y hola que tal muy buenas a todos en este vídeo tutorial de hoy en el canal cosas android y algo más les enseñaré a cómo unir dos canciones con una simple aplicación llamada mp3 cutter and rig thorn maker bueno esta aplicación la podemos encontrar gratis en la black mart la cual dejaré el link de descarga de la pk en la descripción del vídeo bueno cuando ya tengan descargada la black mar que estará desde el servidor se viciare como ven este es el link y seguir el cuadro de la escuela en el link en el cual lo van a poner en el vídeo cristo no ahora no y Y comenzará a descargarse Una vez que lo tengas descargado lo instalan Y abrimos la aplicación Y buscamos el nombre de la aplicación Seleccionaremos esta Bueno como vean me he dejado estas dos opciones aquí Porque ya la tengo descargada e instalada Pero a ustedes les aparecerá una opción llamada install Le dan ahí y comenzará a descargarse Y una vez que la tengan descargada e instalada Simplemente abrimos la aplicación Le damos a esta opción En track 1 seleccionaremos la primera canción Buscamos el nombre de la canción En mi caso seleccionare una de las que tengo Y en track 2 la segunda canción Abajo ponemos el nombre Que queremos que tenga Este archivo Bueno yo lo pondré así Pero ustedes le ponen como gusten Y le damos a start Y bueno En yes o no Es para abrir la obra O no Bueno yo le daré a no Y pues listo Simplemente la buscamos O la buscan Eso es en sus canciones Ah perdón me equivoqué Eso es en una carpeta Estará en una carpeta llamada lghost Luego le damos en esta Y aquí estará Pues simplemente le damos Y comenzará a reproducirse No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjenla en los comentarios. Que yo rápidamente responderé. Denle like y suscríbanse. Hasta otra. Bye.